124 años cumplió este sábado 18 de mayo el natalicio de Augusto César Sandino, nuestro gran héroe nacional y símbolo de la dignidad sandinista. Es por ello que la militancia cebaqueña realizó un acto conmemorativo con cantos, poesía y bailes folclóricos. Asimismo, se dio lectura de su biografía. Los pensamientos del general Sandino. Hoy estamos aquí acompañando a nuestro general, que hace 124 años que nació un monimbo. Ese pueblo heroico de Masaya. Y a nivel nacional, hoy estamos celebrando este día de hoy, que fue el primer ciudadano que levantó esa antorcha para defender Nicaragua, que los tenían oprimidos de hace muchos años los españoles, y fue un hombre que defendió la lucha. Emprendió con ese ejército loco para defender a cada uno de los nicaragüenses. Y nunca se vendió, siempre sacrió adelante a defender con ese ejército, a una soberanía que hoy tenemos y somos libres, hombres y mujeres, que hoy estamos celebrando a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestras autoridades municipales conmemoraron este gran día con entrega de militancia sandinista, en donde los militantes realizaron juramento de compromiso al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Robo y negro pañuelos llevan el cuello rumbo al Chipotón. Y allá es el general bajando este lí, patra muerte repiten los campesinos de Wigwili. Y allá es el general, ¡no le escucho! Con su decisión, con un hombre valiente a limpiar Nicaragua del invasor. Y allá es el general, con su estado mayor, cabrerito y defende una mal surgida, y la mayor. ¡Gracias! Sandino es para el pueblo nicaragüense, camino, presente y por venir.